Las autoridades ya identificaron el lugar en donde se vendió el licor adulterado con el que se intoxicaron los asistentes a una fiesta familiar en El Cerrito hace dos semanas. En las pesquisas se pudo determinar que el licor adulterado que se vendió en este establecimiento público en Palmira fue el mismo que compraron los asistentes a una fiesta en esta casa del municipio de El Cerrito. El Cerrito recibió en consignación un licor artesanal para que fuera vendido en el establecimiento. Allí lo consumieron las personas que se intoxicaron en Palmira y de allí le vendieron a unas personas de Cerrito que tenían una reunión familiar. Esa es la relación. Según las autoridades, un hombre que está plenamente identificado es quien fabrica el licor y lo comercializa en bares y discotecas del área de Palmira. Hemos hecho alrededor de unas 1.300 inspecciones en la última semana verificando la existencia de alcohol, de bebidas alcohólicas. En Yumbo las autoridades adelantaron una serie de acciones contra más de 100 negocios para verificar la legalidad del licor. Nos han dado a conocer tres posibles sitios donde haya venta de esta clase de licor. Ya se le entregó el informe a la Sijín de dos casas, exactamente identificadas con placa y todo. Y la otra que la estaremos identificando en el día de hoy porque tenemos las coordenadas. Las autoridades del Valle adelantaron este tipo de operaciones en otros 32 municipios del departamento en busca de licor adulterado.